Urgencias diferenciadas que permitan que los usuarios no tengan contactos con personas contagiadas con COVID-19 fue una de las primeras medidas que tomó el Hospital Provincial del Huasco. La medida permitió que la urgencia que todos conocemos sólo atendiera pacientes de carácter respiratorio mientras que la nueva urgencia ubicada en Medicina Física quedará para la atención de consultas generales. Bueno la apertura de Medicina Oriente ha permitido al Hospital Provincial del Huasco tener una mayor disponibilidad de cama ya lo que esto nos favorece a nosotros y también a nuestros usuarios disminuir nuestra lista de espera de pacientes que requieren de cirugía y también poder coordinar los pacientes que ingresan por el servicio de urgencias y que requieran de una hospitalización. Nosotros como profesionales de enfermería estamos enfocados en entregar un trato de calidad a nuestros usuarios, una atención humanizada y con un enfoque biopsico-social. En Medicina Oriente se han recibido pacientes de diferentes especialidades, tantos pacientes que requieren, cierto, pacientes pre quirúrgicos, cierto, pacientes urológicos, pacientes de la especialidad de maxilofacial, pacientes traumatológicos. Ya, bueno nosotros como profesionales agradecemos, cierto, las gestiones de todo el equipo que hizo posible la apertura de esta ala ya que también nos permite a nosotros poder tener un mayor perfeccionamiento profesional. Ya y también disminuir, cierto, y entregar un trato digno, cierto, a todos nuestros usuarios de la provincia del Huasco. Nuestros pacientes, bueno, este es un área, cierto, que tiene como bastante movimiento. Nos ingresan pacientes, se van de alta y se reciben inmediatamente nuevos pacientes, tanto de la unidad de urgencias, pacientes de pabellón. Hemos recibido también pacientes que ya están en mejores condiciones de salud que llegan desde el servicio de UTI a nuestro servicio, lo cual nosotros hemos notado que se van bastante contentos, bien agradecidos de la atención que se les entrega como profesionales de enfermería. Así que también se ha visto reflejado en la forma en que ellos son atendidos acá, después cuando se van de alta lo agradecen, se van bien agradecidos de la atención entregada. El Hospital Provincial del Huasco ha trabajado desde inicios de año para propender a que el sistema de atención no presente inconvenientes, buscando soluciones y alternativas para todos quienes se atiendan en nuestro recinto. Hemos desarrollado una completa gestión dinámica respecto a esta pandemia, lo que nos significó poder desarrollar estrategias muy relevantes para la prevención y el tratamiento de contagios justamente en nuestro Hospital Provincial. Partiendo por la urgencia diferenciada, fuimos los primeros en la macro zona norte en poder diferenciar la atención de urgencia en tiempo de pandemia. Por otro lado, también generar todo un cambio en términos de aislamiento de corte, para poder centrar todos nuestros esfuerzos en un solo lugar, que fuese de aislamiento y tratamiento para afecciones respiratorias. Ambulatorizar nuestra gestión, también poder parametrizar aquellas acciones que eran más relevantes hacia la comunidad, como por ejemplo las atenciones de taco, alivio del dolor, alto riesgo obstétrico, polidefracturas, fueron muy relevantes para poder primar y centrar en aquellos aspectos justamente la gestión, sin importar, o sea, sin además afectar la condición de salud de nuestros usuarios. Dentro de lo mismo también generar algunos turnos rotatorios en términos de la atención, para que en algún momento, si alguna persona pudiese generar algún tipo de contagio, no pudiera afectar también el funcionamiento de toda nuestra área hospitalaria. Hemos sido destacados por nuestro trabajo, hemos tenido la verdad que los frutos justamente de este trabajo coordinado, en equipo y que busca fundamentalmente la atención de vuestra salud. Los funcionarios que día a día trabajan en las urgencias de nuestro hospital, siguen dando todo su esfuerzo por mantener y cuidar nuestra salud, evitando el contagio y enfrentando cara a cara el virus del COVID-19 que ha provocado esta pandemia. El distanciamiento social es una de las medidas más importantes que se deben seguir para evitar contagiarse de COVID-19. Y dentro del hospital, una de las medidas tomadas tiene relación con instaurar un servicio solamente para pacientes con afecciones respiratorias y COVID-19. El servicio de cirugía, ubicado en el primer piso del HPH, se transformó en un área de tratamiento y aislamiento respiratorio, donde funcionarios con preparación trabajan a diario en el cuidado y de protección de la salud de los pacientes. Día a día están realizando procedimientos clínicos y médicos para proteger la salud de la población, siempre con las medidas de cuidado para evitar contagios intrahospitalarios. Bueno, comienza esta contingencia en los planes que se generaron acá, era habilitar un sector exclusivo para la atención y la recepción de los pacientes que pudieran requerir hospitalizaciones leves o moderadas. Aparte de lo que es UTI, se señaló este servicio que anterior a esto éramos servicios de cirugía. Entonces tuvimos que adaptarnos a todo un tema de manejo de pacientes que son la mayoría más de medicina y de cuadros respiratorios, como tú bien dices, y se instauró esta área de respiratorio o el área dentro de las primeras líneas de recepción de pacientes COVID-19. Nosotros llevamos a la actualidad 38 pacientes que hemos recibido en sospecha y de los cuales 4 han resultado positivos. Por lo tanto, el resto, todos se descartaron y estuvieron sí con patologías respiratorias, pero también asociadas a cuadros o a antecedentes mórbidos que presentaban estos pacientes. La mayoría o el gran porcentaje han sido mayores de 50, 60 años. El esfuerzo y la dedicación que han entregado en esta pandemia es valorable y destacable, permitiendo cuidar y proteger la salud de la provincia. Una de las medidas destacadas tomadas por el hospital es la relacionada con la entrega de medicamentos a domicilio para un grupo determinado de usuarios buscando evitar la concentración de personas en el hospital. Ha sido una labor extenuante, pues se deben generar día a día una buena cantidad de despachos a domicilio para personas adultos mayores, discapacitados y personas con problemas de movilidad. Los funcionarios de la unidad de farmacia son parte del esfuerzo en esta pandemia que afecta al país y a la provincia. Mire, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa. Más, tenemos muchos pacientes adultos mayores, un trabajo en equipo de farmacia increíble. Mis colegas desde la mañana a las 8 de la mañana ya estamos haciendo las bolsas para ir a repartirlas. La gente agradecía, el usuario agradecido, la ciudadanía muy agradecida. Es un trabajo forzoso, es un trabajo cansador. Farmacia está trabajando todos los días, hasta el día domingo. No sé, todos los turnos, mis compañeros, estamos todos, todos trabajando. Nosotros no tenemos descanso solamente los sábados y domingos y todo lo que estamos haciendo lo hacemos por el usuario, por el adulto mayor y por todas las personas que no salgan de sus casas. Que por favor no salgan de sus casas. Y aprovecho a hacer un llamado porque me ha tocado ir hasta tres veces. Seguimos insistiendo, seguimos insistiendo hasta que llegamos al paciente para entregar su medicamento. Pero la idea es que esté en su casa, que no salga. Porque nosotros también nos gustaría estar en nuestras casas y cuidar de nuestra familia. Adultos mayores, personas con discapacidad y con problemas de movilidad son parte de este beneficio que ha permitido apoyar y proteger a nuestros familiares. Bueno, principalmente esto está orientado a los pacientes adultos mayores y a los pacientes con dificultad de movilizarse o de desplazarse. Ha significado una gran carga de trabajo porque no solamente preparamos los medicamentos sino los vamos a dejar a domicilio con la intención que ellos no salgan de su casa, que permanezcan en su hogar y mantengan sus terapias al día. Tenemos varias vías. Por una parte es el call center del hospital. Por teléfono, a mi teléfono directamente, que también está publicado, o por correo electrónico. En todas esas vías nos contactamos con las personas. La labor de los funcionarios ha sido impecable. Han estado al frente de esta pandemia apoyando y ayudando, siempre con la frente en alto, sin quejarse y con el ánimo de saber que están haciendo bien las cosas. El Hospital Provincial del Huasco HPH en el marco de la contingencia por coronavirus en Chile ha adoptado diversas estrategias clínicas que permitirán evitar contagios entre pacientes y usuarios en el recinto hospitalario, en el supuesto que lleguen casos de personas contagiadas. De esta forma, y con el objetivo de brindar al paciente un modelo de atención en un ambiente y entorno familiar que favorezca su recuperación, el HPH implementó la hospitalización domiciliaria, permitiendo ampliar la cantidad de camas disponibles en el recinto hospitalario. Estamos preparados, estamos dispuestos, no solamente desde lo técnico, sino que también desde el corazón, también desde la fuerza para poder acoger a aquellas personas que tengan alguna afección respiratoria y especialmente en esta pandemia de COVID. Estamos dispuestos a poder entregar nuestro mejor esfuerzo y nuestro mayor compromiso desde todo nivel y desde todos los equipos, desde los clínicos administrativos, personal de aseo, de mantención, de UCA, estamos todos disponibles para poder brindarle la mejor atención. A través de la composición de dos equipos con profesionales multidisciplinarios, se entrega atención, seguimiento y control en sus casas a los pacientes que cumplen con los criterios de este tipo de hospitalización.